Aplicarse la vacuna es el método de prevención más recomendable para evitar enfermarse de influenza, informó la doctora Cristina Bayardo Quesada. Indicó que los cambios bruscos de temperaturas es una de las principales causas para enfermar de las vías respiratorias. Es una enfermedad respiratoria causada por un virus que se le llama estacional. Esto quiere decir que se presenta precisamente en los meses en los cuales viene ya el frío. Se parecen mucho a otras enfermedades respiratorias como puede ser el catarro común, la gripa. De acuerdo a la especialista, los síntomas que puede presentar una persona con influenza son dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre arriba de 38 grados, escalofríos, tos que puede ser inicialmente seca y posteriormente con flemas, cansancio, fatiga, congestión y secreción nasal, así como estornudos. A partir de octubre, noviembre es cuando se tiene que poner esta vacuna para que nos prevengan de ese tipo de enfermedades. Son de aplicación anual. Esto quiere decir que cada año varía el tipo de virus que está en el medio ambiente. Por eso es que se tiene que aplicar esta vacuna. Como medidas de prevención, la especialista recomendó el lavado de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, cubrir la boca cuando se estornuda para evitar la diseminación del virus, evitar contacto con personas enfermas y no automedicarse. Manuel Pozos, Meganoticias.